Subtitulado por JT Dale 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 Ahí está Tichonear esto eh Mirá ese tiro Luchazo, pobre No Se está curando con un Jok Jok Eso es mío, eso tiene que ser mío Eso tiene que ser mío Con un Jok Jok Con un Jok Jok Más que me caese En esto viene así No es normal Ya te lo dije Normal que uses malla Voy a comprarme el pase de batalla Pero vos no tenés los compases No tenés la talla Oh shit Lo dije así ahora No importa por qué Prendí stream y no importa la hora Porque yo estoy en la computadora Rachando con los vagos No importa nada más, bro Tengo el flow Ahora en directo doy un show Porque tengo todo lo que necesito Las pelotas de arriba ¿Dónde están? Estoy buenísimo, ¿sabes? Sacame el beat del diacho Que me voy a hacer un récord mundial Ah, me cagó la kill Está bueno el beat del diacho Pero ya me está doliendo la cabeza Sácalo, sacalo Un ratito Mirá, mirá, mirá Esta jugada, ¿eh? Esta jugada no la hace nadie Fichonea Fichonea, ¿eh? Mirá, fichonea tenoscope Nos vimos ¡Ah, se hacía el impresionado, boludo! Ostras Ahora le voy a poner en toki ¿Qué onda? Me meto con vos ¿Te parece la idea? ¿Te parece la idea o no? Ay, Dios mío Pobre, boludo Mirá, mirá, mirá Mirá lo que hago, ¿eh? Bueno, le mando el beat Ese beat me está molando Y estoy cebado Ya, ok, ok Ya, ya Ok, ok Esto agarro en el carrito Pero yo estoy listo Para andar en mi pitito Porque estoy listo Porque vengo así Porque yo te derrito Porque voy a farmear un árbol Y tengo el sniper Para dar headshot Soy el PvP, perdón Uno muertón Los otros están tocadones Porque tengo los dones Tengo el almadón Para romperte El culo Están todos muertos No me, me, no me Pongo loco Porque yo estoy Estoy contento De estar acá Rimando con los vagos Porque tengo Todo el sentimiento Perfecto Oh Soy muy rápido Y mañana no Porque mañana Tengo lo de seco Amigo Mañana tengo lo de No escucho nada Amigo Miren esto Dos meses A tu lado Mi amor Por muchos más Dkl Dale Mane Broma Más Más ¡Suscríbete! 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 Ya se mataron acá No estoy solo estoy con vos vamos a ver No, man Qué asco, qué asco, man Esto es todo de ellos, man Es todo de ellos ¿Me pueden dejar curarme de una vez, porfa? Por favor, te lo pido, eh Ya levantaron a uno No, no, no ¿Quién no jugó a una vez, boludo? ¿Quién no habla de mí? ¿Quién no lo jugó a una vez? Man, ¿vos no entendés que a mí me pueden banear? Ah, nada que ver Yo no siguen lipeando A mí no me pueden hacer nada Ahí está, mandale, mandale, tirate ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Salí, mire PLS, llama No, hay man otro atrás Me mató PLS, boludo Ahí está, mandale, 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 mandale Oh man ¿Me han recatado? Ah, de verdad no se como dropear No se como dropear Ni me iba a matar a ese Dale man, es broma esto No se como dropear No se como dropear Yo tengo para hacer una legendaria ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue eso? Es un tiro No, no, viene por aquí Puedes estar yo acá con la Z Vení, vení, vení Nos tiramos pota de Invi Potta de Invi No, no, no Te metí un crítico Otro crítico Me metí 500 el pollo Me metí ese 500 muerto Bien, bien, bien Hay que buscar el otro petarro Ah, no tengo muchos materiales, bro Tienen la mierda, brother ¿El otro pollo? No se No tengo más balas No tengo más balas en nada, bro No tengo más balas en materiales Ah, dale, bro ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? Bueno, bueno Ya la sony, ya la fórmula Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora ¡Suscríbete al canal!